VIRGINIO GÓMEZ, UN HOMBRE EJEMPLAR VIRGINIO GÓMEZ fue un hombre ejemplar y visionario que con ideales comunes y una filosofía propia, libertaria y laica, trabajó en beneficio de la sociedad chilena para el progreso de la cultura y la medicina social. Fue descrito como un hombre de presencia física relevante, alto, algo corpulento, de test pálida, mirada acogedora y expresión serena, bondadosa, seria, de un aspecto un poco distante. Nació en la ciudad de Los Ángeles el 3 de enero de 1877, hijo del industrial maderero José Virginio Gómez y Corina González Burgos. Formación en las aulas En el año 1892 estudió en una escuela pública y en el liceo alemán, luego se trasladó a Santiago y cursó Humanidades en el Instituto Nacional. En el año 1892 entró a estudiar Medicina en la Universidad de Chile, carrera de la que se tituló en el año 1899. Obtuvo una beca para perfeccionar sus estudios en Berlín y luego visitó algunos países europeos, teniendo la oportunidad de conocer de cerca el ejercicio médico en Suiza, Austria y Francia. Vocación médica al servicio de la comunidad En 1908 aceptó el cargo de cirujano del ejército de Chile en Iquique y posteriormente se trasladó de vuelta a su ciudad natal. En Los Ángeles abrió una consulta particular donde atendía de forma diaria a todo el que lo necesitaba, pudiera o no pagar sus honorarios. En 1911 volvió a Europa para perfeccionarse algunos meses y de regreso a Chile ingresó como médico al sistema público de salud en la ciudad de Concepción. Sociedad y vida amazónica En esta época, Virginio Gómez participó en tres prestigiosas instituciones, la Sociedad Médica de Concepción, el Club Concepción y la respetable Logia Paz y Concordia número 13, en la que fue iniciado el 8 de mayo de 1901. Construyendo un sueño La Universidad de Concepción Tuvo a su cargo la Sala de Medicina de Mujeres del antiguo Hospital San Juan de Dios, donde fue nombrado director debido a su mérito profesional. Y en 1917 encabezó, junto a Enrique Molina Garmendia, el grupo de destacados profesionales penquistas que fundaron la Universidad de Concepción. En el año 1919 fue profesor en la Universidad de Concepción y gestionó la construcción de un pabellón de disecciones anexo al Hospital San Juan de Dios. Fin de un camino En 1925, se trasladó a Valparaíso, pero siguió visitando regularmente Concepción. El 1 de enero de 1956, falleció ahogado en el mar en el momento que salía de viaje a Puerto Montes de Valparaíso. Legado y patrimonio cultural En el año 1989, en reconocimiento por su destacada trayectoria, se fundó el Instituto Profesional Virginio Gómez, Instituto Profesional perteneciente a la Universidad de Concepción. En el año 2007, se crea la logia número 208 en el Valle de Chihuayante, que a modo de homenaje, toma el nombre del Dr. Virginio Gómez González. El 1 de enero de Chihuayante, que a la Universidad de Concepción, se crea la logia número 208 en el año 2007. El 1 de enero de Chihuayante, que a la Universidad de Concepción, se crea la logia número 208 en el año 2010. La Universidad de Concepción, se crea la logia número 220 en el año 2010.